Hola amigo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Estamos muy contentos otra vez porque, amiga, ¿dónde venimos? Estamos en Santa Bárbara, Santa Bárbara, tierra bendita. Así es, estamos en el municipio de Santa Bárbara, estamos entrando a lo que es la ciudad de Santa Bárbara, Chihuahua. Y los invitamos a todos ustedes a que vengan con nosotros a conocer un municipio más de Chihuahua. Un municipio más, completamente al sur del estado de Chihuahua, un lugar que tienes que visitar para conocer mucho de la historia de Chihuahua, uno de los municipios más antiguos, amigo, y vamos a ir descubriendo poco a poco lo que Santa Bárbara tiene para ti, lo que tienes que ver y lo que puedes disfrutar en este gran municipio minero, 100% amigo. Así es, hay que recordarles y platicarles a ustedes que aquí es donde nace la minería en Chihuahua. Entonces, de aquí es donde empieza todo este rubro de la minería en todo el estado, que hasta ahorita actualmente se sigue trabajando. Así es, pues vamos a visitar Santa Bárbara, vamos a disfrutar de este frío tan rico que está haciendo ahorita aquí en Santa. Pues como siempre, ¿verdad? Chihuahua se distingue por estos climas helados en estos tiempos, y que también se disfruta un montón, porque estamos a la entrada también de la sierra de Chihuahua. Entonces, pues eso también se disfruta un montón, amigo, porque pues vamos a ver paisajes muy bonitos, y pues acompáñenos a visitar el municipio de Santa Bárbara, Chihuahua, tierra bendita. Vámonos. ¡Vámonos! Amigo, pues estamos en una de las paradas obligadas de visitar Santa Bárbara. Ahora, platícanos, ¿dónde estamos justamente? Mira qué bonito, este, en verdad espero que ustedes estén apreciándolo de la misma manera que nosotros. Este, estamos en lo que es una estación de tren, exactamente la estación del tren de aquí de Santa Bárbara. Este, actualmente se conserva igual, este, pueden ver ustedes la arquitectura, este, igual, igual. O sea, véanlo, es una cosa muy bonita, las bancas, el techo, las piedras de las paredes, o sea, perfectas, o sea, increíble, la verdad. La verdad es que sí, y usted no va a batallar para encontrarlo, es exactamente en la entrada de Santa Bárbara, justamente donde ustedes pueden encontrar también placitas, bueno, lugares de paseo en donde la gente de aquí de Santa Bárbara, pues se habla de disfrutar un ratito, a lo mejor ahorita en pandemia, pues un poquito más, este, detenidamente, amigo, con las sanas distancias. Algo, hay que decirlo y hay que platicarlo, hay una feria, que es la feria de Santa Bárbara, que aquí donde estamos nosotros se ponen puestos, se ponen demás, o así, entonces, es una feria típica de pueblo, que está muy bonita, que investiguen ustedes ahí las páginas oficiales del municipio, para cuando esté esta feria, se vengan a conocer, se vengan a conocer Santa Bárbara. Sí, porque realmente es una parte que tienes que visitar cuando vienes a Chihuahua, es remontarte en esa historia, en cómo comienzan muchas de las cosas que ya tenemos hoy en día aquí en el estado, y que seguimos, bueno, al menos las familias siguen viviendo aquí, pues, no sé, como que se conserva esa cosita bonita de una ciudad pequeña, y sobre todo minero, amigo, porque ahorita, conforme vayamos avanzando, usted va a empezar a ver las calles, todo lo que hay aquí en Santa Bárbara, donde se ve que está 100% la minería representada, y que también se disfruta muchísimo, todavía encontramos muchas, muchas cosas de minas, porque actualmente es un pueblo minero todavía, o sea, de aquí es de donde una empresa minera sigue aquí en Santa Bárbara, y la verdad es que, pues, sí se siente, se siente en el ambiente, se siente la gente, ve usted caminando a las personas con sus uniformes de minero y todo eso, y la verdad se siente muy bonito, amigo, no sé tú cómo ves. Sí, y hay que platicarles también que el clima aquí ya en Santa Bárbara es un poquito más frío que en Parral, que en otros municipios, porque aquí ya es la entrada, como le decías ahorita, a la sierra, entonces ya el clima es un poquito más frío, por eso nosotros todavía andamos con chamarra, porque la verdad sí está haciendo frío. Sí, la verdad es que sí, hasta ahora el día, pues, todavía se siente fresquecito, para que se venga preparado, porque sí, sí es un poco más frío aquí, pero la verdad es que se disfruta muchísimo este frío rico del estado de Chihuahua, que la verdad es muy, muy, muy disfrutable. Así es, pues, vamos a seguir conociendo un poquito más de Santa Bárbara, y no nos regañen en los programas, porque nos ponen, es que no mostraron, es que nosotros les damos una probadita de lo que es el municipio, de lo que es el lugar donde vamos, para que ustedes vengan y conozcan el resto, porque si no, no, qué chiste tendría. Sí, claro, además de que también hay que investigar cuáles son los tours que la misma ciudad ofrece, los municipios tienen diferentes maneras de enseñarte, pues, cómo viven, lo que comen, lo que hacen, y la verdad es que sí vale muchísimo la pena, pues, a lo mejor, pues, venir, visitar, y conocer un poquito más, más a fondo lo que es la ciudad. Y, pues, bienvenidos a Santa Bárbara. Vengan, quédense, vamos a otro punto, vamos a disfrutarlo. Y, pues, bienvenidos a Santa Bárbara. Y, pues, bienvenidos a Santa Bárbara. Y, pues, bienvenidos a Santa Bárbara. Amigo, pues, ya estamos en otro escenario más de Santa Bárbara. Platícanos quién se ve ahí atrás. Así es, fíjate que es un lugar muy emblemático de aquí, del municipio de Santa Bárbara. Es este reloj, porque este reloj, si mal no me acuerdo y si no me corrigen ahí, me dijeron que es suizo, lo trajeron desde Suiza en cierta época, hace muchos años, donde trajeron siete u ocho nada más. La característica de este reloj es que a ciertas horas toca una melodía, los acordes de una melodía. ¿Qué es? ¿A cuál es? Se llama Amor Perdido y la verdad es que se oye súper padre. Hay varias horas, bueno, son diferentes horarios en los que empieza a sonar. Y lo padre es que se escucha, pues, por la gran parte de Santa Bárbara, la melodía de Amor Perdido. Y se oye muy bonito. Toca a las doce del mediodía, toca a las tres, a las seis y a las diez de la noche. Si mal no estoy, pero se supone que así empieza a tocar a esas horas. Y se escucha la melodía, además de las campanadas. Como pueden alcanzar a ver, pues, tiene sus campanitas arriba. Y se oye, pues, súper bonito, amigo. Ahorita escuchamos unas campanitas. Y la mayoría de ustedes dirán, ¿por qué Amor Perdido? Bueno, pues, Amor Perdido era la canción que estaba de moda en ese tiempo. Entonces, la gente, como en Santa Bárbara es un pueblo minero, la algarabía, la fiesta, la gente se mantenía de fiesta, pues, pusieron Amor Perdido en el reloj. Y la verdad es que se oye muy, muy, muy bonito. Y es una de las cosas que caracteriza mucho a la ciudad de Santa Bárbara. Y la verdad está muy, muy padre, amigo. A mí sí se me hace muy padre que se escuche, pues, diferente. No, no es como un reloj que escuchas nada más la campanada a ciertas horas. O, bueno, se escucha algo emblemático. Bueno, imagínatelo también el reconocer que nada más hay siete u ocho de estos. Y que aún siguen funcionando en la actualidad. Padrísimo, ¿eh? La verdad es que sí. Y justamente está a espaldas o más bien, ¿qué será? Como de frente, ¿no? Bueno, a uno de los costados de Presidencia Municipal. Por lo tanto, cuando usted pasa por aquí, pues, también puede voltear y ver ese reloj. Ahorita vamos a hacer otra toma para que usted vea lo bonito que se ve el río de Santa Bárbara junto a la Presidencia Municipal. Para que vea qué padre paseo es este. Así es. ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saluda. Gracias. 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 Santa Bárbara. Gracias. 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 No, no. Ya está. Ya está. Ya está. Sí. Se ve sumamente bonito. Y yo creo que esto en la tarde noche ya que el sol se pone se ve precioso porque los farolitos, las lámparas, todo. Ahorita les tomamos una imagen de esto porque la verdad se ve muy, muy, muy bonito. Y tengo entendido que en la noche, amigo, los farolitos se ve como si fuera luz de vela, como si estuviera una velita prendida. Pues la verdad eso le da un encanto a este paseo, la verdad. Claro que sí. Y pues ese misticismo de la historia, imagínate venir a caminar de noche, sesiones de fotos y muchas cosas más se llevan a cabo aquí en este lugar. Entonces, si alguien es aficionado a la fotografía, vengas a conocer Santa Aurora para que tenga unas postales increíbles. Y la verdad es que si usted, como le decía ahorita, no tiene tiempo pues que no ha venido a pisar aquí su ciudad o si usted ya conoce a Santa Bárbara y hace bastante tiempo que no ha venido. La verdad es que vale la pena venir porque está muy bonito. Esto quedó, la verdad, irreconocible, amigo. Muy bonito, muy bonito. Ahí les vamos a pasar unas postales para que vean ustedes de qué es lo que estamos hablando y nos vamos a la siguiente parada. Vámonos. Amigo, parada obligatoria. Es la primera vez que me veo más alto que tú, pero hay que decir que estamos en cierto lugar, estamos al final de este programa, yo creo que ha sido un programa corto, pero con cosas muy emblemáticas o pequeñas cosas importantes para que ustedes den una vuelta a Santa Bárbara y vengan y conozcan un poquito más de este municipio, que como lo dijimos ahorita, hay mucho que ver, hay mucho que comer, hay mucho que visitar, hay varias cosas, te la pasas suave. Sí, la verdad es que sí, hay mucho que caminar, amigo. También, ahorita estamos en lo que es el mirador del Cristo Rey, ahorita les vamos a mostrar unas imágenes del Cristo Rey y al fondo todo lo que alcanzan a ver atrás de nosotros es el municipio, es la ciudad de Santa Bárbara. Así es, y pues la verdad es que se ve muy padre, es un muy buen punto ya sea para iniciar tu recorrido o para concluir tu recorrido. En este caso nosotros terminamos aquí en el Cristo Rey, les vamos a pasar unas imágenes porque la verdad es que se ve muy 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 bonito, aquí sí hay que venirse muy muy abrigadito, amigo. Sí, aquí sí está haciendo mucho perillo porque estamos exactamente, pues estamos arriba de un cerro, entonces está pegando el aire bastante fuerte. Pero si usted se viene en otro tiempo, en otro clima, pues se la va a pasar increíble porque el pueblo, la ciudad está para eso, para que usted venga tranquilo a comer una tarde, a pasear. A conocer, a conocer, a conocer. La verdad es que sí, yo me la pasé mucho. Unas fotos increíbles, porque por decir, la estación, te traen las fotos ahí padrísimas, y luego ya de tarde, ahí está acá donde estábamos ahorita en la plaza, increíble. Y aquí imagínate también unas fotografías para quienes son amantes de la fotografía o de... Y los que no, amigos, para subirlas al Instagram, ¿por qué no? Para que tengas algo, sabe que subir al Instagram. Claro, y la verdad es que sí, pues tiene unas vistas muy, muy padres, este, está muy fácil de llegar, la ruta ahí viene marcada ya para que usted no se pierda por aquí, por las calles de Santa Bárbara. Usted va en su carro, en lo que usted guste venir, es un acceso, pues, pues bueno, o sea, no, no es nada dificultoso. Usted llega aquí y, pues, bueno, mire, hay lugares para que usted pueda pasar un ratito aquí también, admirando lo que es la ciudad completita. Se ve completamente todo, amigo. Y, pues, la verdad, se ve muy, muy bonito. Y, pues, a lo mejor, y si comienzas de aquí tu ruta, pues, pudieras ir marcando, mira, vamos a aquella casita, a aquel lugar. Y, obviamente, también con el fondo maravilloso de una parte de la sierra que es también muy emblemático de Santa Bárbara. Así es. Y también les quiero platicar que yo en un momento de mi vida, cuando fui estudiante, me di una vuelta por aquí a conocer lo que es las callejoneadas. Entonces, va la banda por delante y va toda la gente atrás, este, bebiendo, 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 bebiendo jugos, bebiendo jugos y comiendo, este, así, y va todo el pueblo y se celebra. No sé qué día se celebra por ahí, que nos comenten qué día se celebra para que nos inviten. Sí. Y la verdad está muy, muy padre. Entonces, si vienes y aprovechas una callejoneada, que con el favor de Dios, y volveremos a una normalidad en que podamos celebrar todo ese tipo de eventos, entonces, imagínate, te vienes temprano, desayunas algo rico, un menudito, unos taquitos, algo, y luego te vas a la callejoneada y luego terminas por acá en el Cristo Rey en la tarde con tus amigos. Increíble. Sí, la verdad es que sí, venga, disfrute de Santa Bárbara, pásesela increíble, conozca, la gente aquí es muy amable, la verdad es que donde usted se detenga, la gente puede, o sea, usted puede llegar y preguntar y, pues, no sé, a lo mejor si tiene alguna duda, les pueden ayudar completamente. Muchísimas gracias, Santa Bárbara, también recordarles, pues, es una ciudad donde, pues, el deporte también ha sido parte muy fundamental de Santa Bárbara, sobre todo en lo que es el béisbol, pues, también, para quienes nos encanta el deporte del béisbol, pues, muy, 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 también, mucho que admirar aquí, gente muy deportista. Hay que darse una vuelta con Santa Bárbara, con ese tema, el béisbol, sí, increíble también. Sí, la verdad es que cuando empiezan los juegos, pues, aquí el ambiente también se pone muy, muy padre y, pues, tiene que venir, venga y visite Santa Bárbara, haga un itinerario para que usted pueda conocer los lugares más, más padres de aquí y que se pueda dar la vuelta, porque sí completas, en un día sí tienes para venir a visitar Santa Bárbara, amigo. Uh, sí, hay muchas cosas que hacer, es, como lo decíamos, la comida, ahí. Traes hambre, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, él trae hambre, quiere flautas, pues, vamos a ir. Pues, ahorita nos vamos a las flautas. Y los dejamos con estas postales, sin antes agradecerles muchísimo que nos hayan seguido hasta este momento, que le den like y compartir este video, que cada vez, este, más personas se interesan y que dicen, Ah, qué padre, muchas gracias por mostrarnos este lugar o que, o que no sé, este, yo era de ahí y tengo 20 años sin ir y que la verdad, qué gusto, qué gusto y se siente ese gusto de, de poder saber que lo que estamos haciendo les está gustando a alguien. Sí, la verdad es que sí, muchas gracias por sus comentarios, de verdad, déjelos ahí para que nosotros podamos seguir haciendo este tipo de videos, porque es gracias a ustedes que nos lo han pedido, mucha gente que está fuera, incluso del país, y que nos ha pedido que por favor visitemos, pues, su terruño. Y aquí andamos, la verdad es que a lo mejor no les podemos mandar tantísimas imágenes o tanto, tanto video, pues. Por cuestiones de tiempo y logística y demás, pues, es bastante difícil, pero con todo el cariño del mundo hasta este momento, les agradecemos a ustedes. Paulina, gracias. Gracias, amigo. Y gracias a quienes editan y producen este programa, a Marco Ramírez y Marí Torres, que siempre están muy pendientes de dejarlo muy bonito. Nos dejamos con estas imágenes de aquí, El Mirador de Santa Bárbara. Así es. Gracias. 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 Gracias.